Toluca se llevó una gran victoria en su visita al Estadio Azteca y uno de los jugadores a destacar en este encuentro es Juan Pablo Domínguez, el cual se ha adaptado muy rápido al conjunto escarlata, demostrando bastante velocidad, buen control de balón, juego vertical y velocidad, donde ya en redes sociales lo empiezan a comparar con Carlos Esquivel, tricampeón de liga con los rojos del Toluca. Juan Pablo Domínguez fue pieza clave para que los Diablos se llevaran los 3 puntos en el Estadio Azteca, pues en la primera mitad tras despeje de Thiago Volpi, dejó al delantero escarlata mano a mano con el portero Sebastián Jurado y fue precisamente en esta jugada donde la velocidad del jugador mexiquense hizo titubear al arquero celeste, quien no tuvo otra opción que tomar el balón con las manos fuera del área y con ello llevarse la tarjeta roja en el partido. Así la máquina se quedaba con 10 hombres. La otra jugada que le estrenaría de Diablo fue al minuto 92, casi al finalizar el encuentro en un centro por la banda derecha donde Jan Meneses quedó solo para tocarle la pelota a Juan P. Domínguez que entraba dentro del área y supo controlar el balón para empeinar la pelota y romper las redes de la portería, haciendo su primer gol en el torneo y logrando la victoria de 2 goles por cero. ¿Tú qué opinas? ¿Juan Pablo Domínguez será un jugador a destacar en este torneo con los Diablos Rojos? Déjanos tu comentario y además te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, déjanos tu like si te gustó el video y si quieres seguir recibiendo noticias de nuestros Diablos Rojos del Toluca, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Se despide de ustedes, Erick Sánchez.